nos encontramos en los premios cubos estamos aquí en las afueras del parqueo y tenemos a capricornio tv dime que te sientes que tener los premios cubos nos encontramos en los premios cubos y gente yo lo que te voy a enseñar a presentar manito te voy a enseñar a presentar oye lo que hay a los artistas ni aquí los andamos ansiando para que ustedes ten claro continuamos transmitiendo los premios cubos para el youtube clan pero que la gente está llegando carlos montaquivo tenemos a carlos aquí tenemos a carlos pero mamá pero mamá pero la hogar de que me enseñó a lo que tú saludo para youtube claro entiendo que me lo embalé por lo que pasó que sacan acá lo de adentro carlos al contrario al contrario carlos entró para dentro y se lo metió a este no todo depende del ánimo que tenga cada uno como tú como tú llegas carlos así como tú buscas lo que vamos a ver oye carlos también bávaro en punta cana desde antes la empresa de comedia carlos era camarón cada día tiene un programa de televisión y carlos era mago que lo que hiciera magia era mago entonces empezamos juntos y yo vengo de la vida escuela y todo eso y al final y al final de verdad quiero decirle que desarmar su madre desarmar su madre a ¡Suscríbete al canal!